Hola, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a tratar de presentar algunos aspectos relacionados con la ciencia y la actividad científica del siglo XX y en especial aportaremos elementos que tienen que ver con eso que denominamos la Big Science. La historia de la ciencia es una actividad que nos permite entender cómo se han transformado las prácticas científicas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX la ciencia era una ocupación reducida a un pequeño grupo de eruditos que poco a poco acabó transformándose en una práctica enteramente profesional. En el siglo XX los científicos profesionales, los ingenieros profesionales aumentaron de manera espectacular y con ello, lógicamente, también la producción científica que incrementó de una manera más que notable. Todo eso hizo que la ciencia y la tecnología, el conocimiento científico y tecnológico creciera más y más, haciéndose cada vez más grande, al igual que los propios instrumentos científicos con los cuales los científicos y los ingenieros profesionales trataban de entender mejor cómo funciona el mundo que nos rodea. Esos instrumentos científicos dejaban de ser teoremas hechos latón, como había sucedido en el siglo XIX, y se convertían en complejos sistemas tecnológicos, en ocasiones en auténticas cajas negras, inexpugnables, en las cuales era difícil entender qué es lo que pasaba allí dentro. Esos nuevos instrumentos requerían de nuevas infraestructuras, nuevas instalaciones que, por supuesto, demandaban también una cada vez mayor financiación y un mayor personal dedicado a trabajar en estas instalaciones e infraestructuras. Eso inevitablemente conllevaba un trabajo cada vez más especializado, más jerarquizado, más burocratizado, que supuso una transformación del modelo de producción de conocimiento científico transformándose en un modelo basado en aquello que ya se había experimentado y que tanto éxito había tenido en el mundo industrial. Por tanto, la Big Science podría decirse que es, o que está formada, por esos proyectos científico-tecnológicos interdisciplinares de grandes dimensiones en los cuales interactúan numerosos científicos procedentes de distintos ámbitos y que caracterizaron, sobre todo, el siglo XX, en especial a partir de la segunda guerra mundial. Unos proyectos científico-tecnológicos en los cuales también hace falta poner de manifiesto el aumento que supuso el gasto militar en relación con estos proyectos y la importante financiación gubernamental que se realizó. Entre los proyectos más destacados, por supuesto, está el proyecto Manhattan, que es, para muchos autores, el inicio de estos grandes proyectos científicos-tecnológicos que denominamos Big Science, pero podemos encontrar también numerosos ejemplos como el Large Hadron Collider, el LHC del CERN, pasando por, bueno, el telescopio espacial, Hubble, el proyecto genoma humano, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen precisamente del LHC, del Large Hadron Collider, en el CERN, en el cual podemos observar, podemos ver esas grandes dimensiones y podemos inferir también la importante inversión que es necesaria para sacar adelante estos proyectos. El término Big Science se consolidó, sobre todo a partir de la década de 1960, con el éxito del programa espacial estadounidense desarrollado por la NASA. Por lo tanto, podríamos decir que estos proyectos estaban caracterizados por una organización a gran escala, un elevado presupuesto, la existencia, y necesidad de utilizar instrumentos cada vez más complejos, pero tampoco podemos olvidar, por ejemplo, el papel que desarrollaron los medios de comunicación. La prensa, la radio, la televisión, todos ellos resultaban necesarios para fomentar el apoyo público y político de estos proyectos, al igual que el papel que desempeñaron los intereses militares. No en vano, la seguridad nacional estuvo más que presente en una retórica que sustentó la investigación, el desarrollo y la innovación durante ese siglo XX. Normalmente se suele hablar de la regla mnemotécnica de las cinco M's para tratar de recordar esos principales aspectos o características de la Big Science. Estamos hablando de Money, Manpower, Machines, Media y Military. Es verdad que el término Big Science, su uso como categoría historiográfica, también ha suscitado algunas controversias. Por ejemplo, parece que la definición del término se opone a una aparente ciencia menor, una ciencia de pequeño porte que, sin embargo, también contribuye, ha contribuido y contribuye en la actualidad de manera notable al desarrollo científico y tecnológico. Por otro lado, ¿qué pasa con aquellos grandes proyectos que antes del siglo XX también se desarrollaron? En distintas civilizaciones tenemos, por ejemplo, proyectos científicos a gran escala, como el Museo de Alejandría, como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, o en el ámbito de la astronomía, quizá una de las ciencias más proclive al desarrollo de estos grandes proyectos científicos financiados por los poderes políticos, tal y como ponen de manifiesto, por ejemplo, el observatorio de Ulugbeck, en Samarkanda, o Uraniborg, la instalación en la cual Tycho Brahe, en el siglo XVI, desarrolló gran parte de sus investigaciones astronómicas en la isla de Venn. Por no hablar de los grandes proyectos de cartografiado de las estrellas, como por ejemplo el Astrographic Catalog o la Carte du Ciel, que también se convirtieron en proyectos colaborativos a gran escala. Y por último, aspectos que también son cruciales y que están íntimamente relacionados con el devenir, con la formalización, con el desarrollo de estos grandes proyectos científicos de esta Big Science. Aspectos que tienen que ver con los problemas éticos que se derivan. En estas grandes colaboraciones, en estos megaproyectos en los cuales contribuyen multitud de científicos, de tecnólogos, como hemos dicho, de diferentes procedencias, ¿quién es el responsable último de lo que acaba sucediendo? Es decir, ¿qué responsabilidad tienen los científicos? Cuestiones, todas ellas, sobre las que debemos reflexionar para tratar de entender mejor qué es esa cosa que llamamos ciencia y, en particular, cómo se desarrolla la actividad científica en el siglo XX. Muchas gracias.